Aquí estamos en un nuevo episodio de La Rocolera, mi invitado de hoy es alguien muy especial que yo conocí a través de la leyenda que los seguía. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Teresa Carreño, año 98, la gente decía, hay un cajonero venezolano que es el mejor cajonero del mundo y trabaja como aquí en Cortés y yo como, Dios mío. Y recuerdo que desde ese momento me quedé con la idea de decir, yo tengo que escuchar a ese señor. Pasó la vida, pasaron los años y una vez me lo encontré en una fiesta y fue como, es él, el cajonero. Y hoy está aquí con nosotros el maravilloso percusionista, cajonero y gran amigo, Diego el Negro Álvarez. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Elo. Qué placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo me acuerdo mucho de esa época porque obviamente yo bailaba y para mí Sara Varas y Joaquín Cortés eran como grandes figuras que yo miraba y me daba tanta emoción sentir que había un venezolano ahí con ellos, ¿sabes? Como si de alguna manera un pedacito de mí también pudiera estar ahí. Pero ya nos vas a hablar de esas historias porque estoy seguro de que algo de eso viene por ahí. Vamos a escuchar la primera canción de la que nos va a hablar Diego hoy. Dice así. Bola de nieve. Qué cosa tan grande. Me encantó esa canción. Yo como, sí, me encanta. Sí. Bueno, esa canción en particular representa a mi mamá. Morel hacía una versión de No Puedo Ser Feliz que era bastante cercana al desgarro original de Bola de nieve. Y además él y ella eran muy amigos. Cuando Bola venía, iba a Caracas, siempre se quedaba en casa de mi abuela y había unas historias fantásticas de Bola haciendo espaguetis en casa con mi abuela y mi mamá y mi tía. Qué bueno. Que morían de la risa con los cuentos del negro, ¿no? Que tenía que haber sido increíble estar cerca de un intérprete como ese. Y Bola siempre fue parte de la casa, ¿no? Parte de la familia, parte de nuestro entorno. Entonces, bueno, es una de las mejores representaciones de mi mamá sin su voz. Claro. Porque además Diego no es solamente un maravilloso artista en su propio derecho y con una carrera hermosa, sino que además es hijo de Morela Muñoz, esa maravillosa cantante venezolana que formó parte del Cuarteto Contrapunto y que yo siento es una de las voces más absolutamente alucinantes que hemos tenido en la historia de la música, ni siquiera venezolana, latinoamericana, y creo que me quedo corta. Así que yo no me puedo imaginar lo que eran las parrandas musicales de esa casa tuya, Diego. Brutales, brutales. Era mucha música. Mucha música y además mucha música universal, porque sí, ciertamente había mucho de música de raíz tradicional, pero había mucho lead alemán y música francesa. Y bueno, todos los músicos que pasaban por Venezuela casi siempre paraban en mi casa. Entonces eran unos bonches bien sabrosos. Y cuando eres niño y tienes la oportunidad de compartir con tanta gente culta y hermosa, es un crecimiento brutal. Eso se queda para siempre en tu vida. ¿Y tú crees que, obviamente es difícil de decirlo, porque eso fue lo que ocurrió, pero sientes que toda esa influencia musical a medida que tú fuiste creciendo te hizo decir, esto es lo que yo quiero hacer? Sí, probablemente. Mi mamá me crió con mucha energía, con mucha intuición. Ella siempre intentó que yo buscara, que me concentrara en lo que me llamara la atención más energéticamente que una decisión vital. Yo no me considero un músico académico ni de estudio riguroso. Soy totalmente lo contrario a Morela Muñoz, que era totalmente rigurosa en la técnica, el estudio y una perseverancia violentísima. Yo he sido mucho más... Mi madre me permitió ser mucho más libre a la hora de decidir qué hacer. Porque yo recuerdo estar en el sistema de orquesta durante 10 años y no tenía ni idea de qué iba a hacer con mi vida. O sea, fue difícil conseguirme a mí mismo. ¿Y cuando estabas en el sistema, qué instrumento tocabas? No, no, percusión. Pero empecé por el violín. Empecé por el violín, que es el peor comienzo para cualquier músico de cualquier manera. Este es el peor comienzo. Y pasé por la trompeta, por supuesto muchísimo piano complementario. O sea, un desastre. Violín y trompeta son las dos escogencias perfectas para dejarlo y dedicarlo a otra cosa. Pero bueno, terminé siendo percusionista porque era mi vocación y era lo que sentía. Y sí, terminé siendo percusionista. ¡Qué maravilla! Vamos a ver cuál es la siguiente canción. Dice así. Esto es The Modern Jazz Quartet y la canción se llama, el tema se llama Belkis. Cuéntame. Belkis es, esa es la canción que escuchábamos mi papá y yo cada vez que almorzábamos en la caja. Porque en el disco original, ahora porque no se escuchan los discos, pero cuando existían los CDs, cuando uno ponía el CD de The Modern Jazz Quartet, el primer tema es Belkis. El primer tema del disco es Belkis. Y nuestro almuerzo giraba alrededor de ese disco. Mientras preparábamos la comida, hacíamos la mesa, comíamos el disco, duraba todo ese momento. No sé por qué mi papá escogió ese disco como banda sonora de nuestra relación, pero es brutal. Y además tenía muchísimos años buscándolo. Recuerdo haber estado en Amoeba hace tres años buscándolo y no lo encontraba. Y al final, gracias a Dios, quien quiera que sea el dueño de los derechos de The Modern Jazz Quartet, lo montó hace un año en iTunes. O sea que definitivamente, porque me estás contando, tu vida siempre estuvo rodeada de música. O sea, a lo mejor no éramos vivos con tu mamá y por otro lado estaba tu papá. Es decir, siempre estaba como la música alrededor. Claro, claro. Es parte. Exacto. Como forma parte de tu vida, que es casi, como tú me decías al principio, antes de que empezáramos a grabar el programa, Diego me dijo, esto es muy difícil, es coger solo seis canciones. Sí, porque para los músicos las canciones son, las canciones y los discos son momentos, son momentos de vida. No son, sí, claro que hay muchísimo de disfrute como cualquier otra persona que le encanta un tipo de música o un cantante o una orquesta o lo que sea. O sea, el músico es mucho más como un videoclip peregne, ¿no? Tiene que ver con tu momento, con el momento en el que vives. Sí, es maravilloso. Yo te vi una vez aquí en, no recuerdo cómo se llama ese bar, tiene nombre de mujer tocando con una banda de jazz. ¿Cómo se llama ese sí? Catalina. Ajá, Catalina. Y yo nunca te había visto haciendo jazz. Obviamente siempre te había asociado como con el cajón flamenco. Claro. ¿Tienes tiempo incursionando en el jazz? Es algo que has hecho durante... Bueno, lo que pasa es que en Venezuela creía que hacía jazz. Y claro, cuando me mudé a los Estados Unidos me di cuenta que no tenía ni más remota idea. Y gracias a Dios con ciertos músicos con los que por suerte caí, que son grandes jazzistas en esta ciudad, les gustó, les pareció gracioso la forma en que yo intentaba tocar su música y dijeron, mira, ven para acá. Está muy bonito, pero no sirve. Como decía mi papá, muy bonito, pero no sirve. Y entonces me enseñaron y comencé a aprender. Y ahora que escucho a The Modern Jazz Quartet, y ahora lo escucho técnicamente, y ahora entiendo qué es lo que hacen. Y es sumamente violento. Uno cree que conoce jazz, pero el jazz es una rama de la música que merece ser estudiada como cualquier otro género, pero con verdadero rigor. Es muy complejo. Porque sus raíces son muy complejas. Y como se toca hoy en día, y bueno, del jazz partió el hip hop, el rap y toda la música moderna viene del jazz. Pero a su vez el jazz viene del blues, y a su vez el blues viene de la música afroamericana, y todo el movimiento del negro criollo en el sur de los Estados Unidos. Es precioso. Sí, históricamente te pones ahí hacia atrás y hacia adelante y no terminas nunca. Y me parece muy bello eso que dices, porque siento que nosotros como artistas tenemos que siempre mantenernos como muy humildes ante el oficio. No, pero... Porque, ¿sabes? Siempre hay algo nuevo que aprender. Nunca... Eso es humildad, pero jamás me he jactado de tocar algo que no conozco. Ciertamente, a veces tengo que hacerlo por deber o por trabajo, pero intento no hacerlo, porque siempre hay alguien más preparado que tú, siempre hay alguien que conoce más eso que tú desconoces, entonces, ¿por qué hacerlo sin tener el conocimiento necesario? Comencé a tocar jazz aquí porque me dieron el espacio para hacerlo, pero de verdad, si no lo hubiese tenido, no lo hubiese hecho. Si alguien que nos escucha, que no está familiarizado para nada con el jazz, quisiera empezar a escuchar jazz, ¿qué le recomendarías? Que escuches blues. Que escuches blues. Que escuches blues, ok. Que escuches blues primero, porque el jazz, digamos, comercial, que se escucha, es un movimiento que ya está absolutamente masticado. Eso es como hablar de flamenco y de... ¿Qué me recomendarías de flamenco? Bueno, puedes escuchar a Camarón, y cuando escuchas a Camarón, pues te puede causar una emoción y una... Realmente no entiendes absolutamente nada de lo que está ocurriendo ahí, porque Camarón es la respuesta a un montón de cosas que sucedieron para que existiera un personaje como Camarón. En el caso del jazz es exactamente lo mismo. Si tú vas a una tienda de discos o vas a iTunes y compras The Kind of Blue de Miles Davis, escuchas el disco completo, vas a decir, wow, es una música increíble, pero no puedes comprender por qué eso suena así y por qué ese lenguaje es de esa manera. Hay toda una historia anterior para llegar allí. Eso es lo que es bonito. Entonces, creo que para... Si se quiere escuchar jazz con criterio, hay que empezar por el blues. Sí, definitivamente. Hay que empezar por el principio. O por lo menos por la mitad. Vamos a hacer una pausita y ya volvemos con nuestro querido invitado de hoy, Diego, el negro Álvarez que nos está hablando y su música que lo ha acompañado. Bueno, por lo menos antes de hoy. Ya volvemos. ¡Gracias!